Digo, les tengo un regalo Voy Yo ando por aquí en la base Mi misión es reconstruir el barco, macho Eh, háganme el TP O si no, en la casa Esperen, ¿en la casa de quién nos juntamos? Más sencillo, temedlo El de Leo, yo soy de todas las cosas El de Leo, vale ¿Cuál era el travel de aquí? ¿Cuál era el travel del centro, chicos? Ah, vale Leo y Eric Vale, soy en lo de Leo ¿Y cómo subo yo de aquí? Estoy en tu puto barco Y no sé cómo subo ¿En mi barco estás? Oh, ya vino acá, ya vino acá Yo estoy en lo de Eric Mira, aquí está Todos con la misma enkin No, Eric No, pero la madre Si es que cambiártela, loco A ver, macho Todos estamos con tu config Es la pela No, no, pero es que Ya la puse normal Vale, uno Ábrese la mochila Del Tinker Construction La mochila, los guantes Y el cinturón El cinturón es otra hotbar Oh, no, no Eso está Espérate, espérate Está muy roto, ¿no? Ya lo quiere bañar el cabrón No, no, no Che, Eric ¿Esto no es un ascensor? Sí, pero creo que alguien Lo colocó mal Vamos, vente a nuestro lado Y empezamos a grabar Yo ya empecé a grabar Pero es que no lo pusiste alineado, ¿sabes? Ni les voy a avisar Cuando empiezo a grabar Oh Ahí está Ahí está A ver, hablen todos Che, linda skin Ay, es un porito Buenas Un porito Es mi skin normal ¿Saben qué es lo lindo? Que de donde lo agarre Se va a ver una cara Ay, mira mi espalda Esta es la espalda Claro Es que de donde De donde lo veas Tiene una cara John Vale Vale Les tengo regalos Llegó Santa Cruz Santa John Soy el rey de los poros Dame ¿Qué chuchas? Uh No, si lo estás conmigo Conseguí solo tres Wow Sí Tú en el episodio anterior Ah, cierto Conseguí dos En el episodio anterior Oh, pero John Me quitaste uno, cabrón Ahorita que me mataste No, ¿cuántos me quitó John? Todos ¿Qué chuchas? Cuando te mueres Pierdes todo, serigón Chuchas Cuánto perdí Me queda uno último Solamente porque me hiciste Sentir más Te lo mismo El episodio anterior Literalmente fue de ir Puro a la mina A buscar esta mierda Y conseguí nada Es como tres Bueno Ah, por cierto Chicos Si quieren ver eso Al canal de Erick Ball Lo dejo abajo En la descripción Putos ¿Qué el amado ¿Está grabando ya? Hace rato, bro ¿La presentación? No, la presentación La hago antes Si la edito, ¿sabes? Ya no tengo cara De reposador Bueno Chicos ¿Qué hacemos hoy? Pues mira Si quieres puedes irte a hacer alguna de las misiones Nuevas ¿Qué no hice? Mira las que hay Dos más De matar enemigos Hay de matar creepers Y hay de matar Blazers Podemos hacer eso Podemos hacer eso O podemos Ir a mi nada O podemos ir a mi casa Haceamos una armadura Y la pintamos de algún color Erick Ball ¿Tú eres el que tiene el micro en la boca, macho? No, no, no Chirly también está soplándola ahí bien rico Ah, vale Por cierto, chicos Ella es Chirly ¿Qué? Me apareció hace poco Me apareció hace poco Realmente Hace mucho tiempo estoy en Discord Pero ustedes nunca me notan No, en realidad No, no Yo una vez te veí charlando con alguien Pero Siempre que vemos por aquí Te vemos por posea Por eso preguntaba que si O por los días Falta que diga El tipo que viene a hablarme Vale Asesinar sin escritas También empecé a hablar Desde que llegué a Discord Antes no ¿Cuántos años tienes? Así como pregunta Ay, ya va Ah, qué oso 19 Vale Entonces no me voy de la llamada Vale Ay, mi amor Ya, vale ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No quiero policía ¿Qué dijo el otro? ¡Manto policía! Eh, Enderman ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué? No sé Estoy viendo que Todas las misiones Son de matar cosas ¿Sabes? ¿No hay una de matar a Sean? Están las de los clanes Loco Pero las de los clanes Te van a volar los dientes ¿Puedo hacer la de asesinato? No hay una de slimes A ver ¿Cuál es la de los clanes? Aquí tengo que matar Las grandes de la derecha ¿Está ahí? ¿Tierra prohibida? Eh, no Ah, la búsqueda La búsqueda de los clanes No la ven Espera, le voy a bajar más el volumen Está en misiones de principiantes Misiones de principiantes Abrir A la derecha A la derecha A búsqueda del clan zombie Vale, lo podemos El clan zombie está aquí al lado Vamos, vamos, vamos Dime, dime cuál es la misión Espera Espera, vamos a hacerte una armadura Si tengo armadura Bueno, no tengo armadura Espera Esperen que me hago una en la casa Yo le dono los diamantes Pero que yo tengo Que conseguí muchos diamantes La otra vez con Ericol Matándolo una y otra vez Che, Ericol ¿Dónde está tu teletransporte, macho? Saliendo a la izquierda Abajo a la derecha Apoyo un creador ¿Dónde está? Tú no tienes esta armadura Te tengo aquí dos piezas de diamante ya Saliendo a la izquierda Vale, voy Si me regalan, macho Vale, yo le hago el peto Y los pantalones, ¿no? Sí, básicamente Abro la boca y Busca algún tinte bonito Que te guste Y la pintamos Bueno ¿Algún tinte que tengas a la mano? No sé, rosas, amapolas Algo así Con lo que me dio Ah, vale Esto se podía tintar, ¿no? Entonces Sí, busca rosas La mod Cuatro rosas Creo que yo tengo tintes En ¿En serio? Solo cuatro rosas La mod Solamente eso, cuatro rosas Tengo miedo de subirle demasiado El volumen a Aricoli Que en el video se escuche Que peta cojones No, no, tranquilo Salud A ver, como estás grabando Digo Gracias No A mí no me dices así Chicos, tranquilos Que lo hace por mí No es ningún nativo Ni nada Tengo Tengo Lapis Lazuli Y lo podemos tintar De azul La tinta de azul Es el color que quieras Ah, vale ¿Y cómo se tinta? ¿Pongo el tinte al lado? ¿Tu casa, Alamos? Pones la armadura O al lado del tinte Y ya está En esta versión No se podía desencantar Voy a tu casa, Alamos La carpeta de la HMQ, ¿cierto? ¿O todos los que están dentro De la HMQ? Nada, nada Toda la carpeta Es un servidor privado Así que la respuesta es No 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 Y además de forma concisa Y exigente Toma A la mierda Parece morado eso Toma la ¿Viste? ¿Dónde la tiraste? Combina el color de la armadura Que por cierto ¿Por qué no se pone en el pack De texturas que tengo yo? Que tiene cosas de SAO Bueno, era Con miel Del carbón Con ¿Con qué? Con la mano Con hierro Con hierro Con hierro Es que El hierro es negro Aquí, ¿sabes? ¿Qué pasa, Shony? Shony, Shony 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 Bota la armadura Y vamos a pelear Lo bueno es que Con solo ir a la dungeon Ya te dan un aumento De vida ¿Quieres pelearla, no? ¿Estás seguro? Oh, no, no Yo me acordé Yo me acordé Tranquilo Yo me acordé De lo que le hiciste a Rigoli Tengo corazones de más Así que no, gracias Eso pensé Che, Shony Nos cagaste No podemos salir de aquí Eso, ¿quién lo decidió? ¡No! ¡No! Ah, vale Vale ¿De quién? ¿Leo fuiste tú O fue Charlie? Ah, vale La verdad no, bro ¿Vienes con nosotros, Eric? Sí, voy, voy, voy Yo no... Esperen 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 que me volví a buggear En... Me volví... Me volví... ¿Te mató? ¡No! No... Esperen... ¡No! ¡No! 說bere viví... Chao, Shirley Chao 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 Hola, la armadura azul, eh Mola, ¿no? Todo morado Llegó eso Eso, sí, ¿se... ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? ¿Cuáles son las mujeres? ¿A la chica ¿ degustión? ¿De acuerdo, Eric? Eh, el de clans zombie, ¿dónde está? Vale, es allá, para allá. ¿Quién es el que dijo chao? Es un hombre, Jesús. ¿Lo entró? O sea, literalmente entró Jesús y se fue la chica. Le decimos chica porque es transexual. En realidad yo no sé si sea chica o chico, ¿eh? Rolea, boludo, rolea. Rolea, rolea. No, no existe, no existen mujeres en Discord, es una mentira. Es una mentira, muy grande. Los impuestos del gobierno para sacarte más impuestos. Si no, ¿sabes la de depravados que van a entrar en el Discord? Para sacar rápido el 5G. Ah, por cierto, chicos, Discord es nuevo en la descripción del video. Ahí, ahí. Este boludo está grabando. Hola. Hola. Chicos, acá está lo del Clan Esqueleto. ¿Vale? El zombie. Estamos viendo por el zombie. ¿El zombie? ¿Seguros? El zombie. El clan zombie. A ver, ¿ustedes me están siguiendo o sí? Eso es nueva config. Ay, bro. ¿Guapo? Nueva config. Nueva config. Nueva misiones, nuevas cosas. O sea, me petó un creeper y me explotó en Minecraft. Guau. ¿En serio? Oye, oye. Oye, oye. Mis llamados, hay un creeper siguiendo toda la velocidad a la luz. Un más, un más. Un más. Un más. Un más, un león. Quéngulos buenísimos. El escenario de la nave. ¿A ustedes no les hacen los sonidos esos tan bonitos cuando matan cosas de CHUM? Están muy fuertes, ¿eh? Yo no sé cómo bajarle a esa cosa Vale, bajo ¿Por qué hay una gallina en el Discord? ¡Ojo! ¡Ericol! Vale Uy, perdón Vale, la entrada es por aquí Mira que estos pueden estar con... ¡Ojo! ¡Es el tío Sam en versión zombie! Sí, como pregunta ¿El líder solo entró y se fue? Sí Dijo que vaya a jugar con... Pidió que vaya a jugar con él y se fue ¡Buenas! ¡Ojo! ¡Esto tiene funciones, loco! Sí, sí Y se curan cuando están bajos de vida Así que ten cuidado Mi espada... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que acá hay sandía, Sericol! ¡Esto era una debilidad, loco! ¿Qué hago con el... ...el... 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 Sí, sí, sí Vale ¡Como Mindo! Che, que me está disparando Con esa cadencia de tiro tan... ¡Wow! Arriba hay un... 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 Iba a decir un esqueleto Pero no, es un zombie con arco, ¿sabes? Sí, niño, ¿sabes? Zombie con arco Muerto Ese dejó... Ese dejó esmeraldas, Sericol, ¿eh? ¿Dónde? Acá, este dejó esmeraldas Se cayeron por aquí Ah, vale Que pensaba que me dejé esmeraldas No, no, no ¿De qué? Vamos a... Vamos a eliminar todo el exterior primero Y después eliminamos el interior, ¿vale? Claro, claro ¡Ojo! ¡Au! ¡Ojo! ¡Que uno me dio parálisis! ¿Parálisis? Parálisis Un rayito ¡Ojo! ¡Eh! ¡Este zombie ni que era del clan! Un zombie de gano normal ¡Qué cadencia de tiro que tienen, macho! ¡Súbate los tp! ¡No peguen! Ahí estamos ¡Eh! ¿Y aquí entra algo? ¡Eh! Un lagazo ¡Un lagazo! ¡Y una escalera! ¡Qué pedo! ¡Y una escalera! ¡Ale! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¿Soltó algo? Sí, esmeraldas ¡Emeraldas! ¡Cofre! A ver Hierro ¡Llévatelo tú, Ericol! ¡Ah! ¡Tomen! ¿Te has visto en F5? Sí, sí, ya vi Ya vi, ya vi Anda por este modo A ver ¿Saben que estaría...? ¡Ojo! ¡No mames! ¡Miren la pantalla compartida lo que estoy viendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estás compartiendo la pantalla de paso! ¡Sí! ¡Mira, Ericol! ¡Ah! Un cuadro Besado, ¿sabes? ¡Banda sonora por el manco ellos! ¡Banda sonora por el manco ellos! ¡Banda sonora! ¡Eh! ¡Pensé que Ericol y eran zombies! ¡Lol! ¿Dónde está ahí? Abajo Si entré ¿Se ve el volumen o por qué está... ¡Ah! Estoy viendo la transmisión de la pantalla Me parece que las de diamantes son... Rojas Vale ¿Aquí no era una puerta secreta? ¿Abajaron ustedes? Sí Afuera está todo limpio, ¿no? No me puedes romper la dungeon, ¿eh? Vale Tengo Y... ¿Cuéntan explosiones de... No puedes explotarlas a post Ah, bueno Pues eso Acá cayó un asunto ¿De repente explota todo, no? No Eh... Tiene que haber un lugar O una puerta secreta ¿Cómo bajar? Ah, vale, 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 vale ¡Ojo! Hay que me aguantan más bien espadas estos Pues déjame saco la red La mata pendejos Solo que no se me pongan enfrente ¡Oh, weón! ¿Pero qué hago? Péales Vale A ver A ver Hay una puerta ahí, ¿no? Sí Hola, bro ¡No! Vale Aquí había... Aquí al fondo ¡Ostras! ¿Qué estos están charlando? ¡Lanzas! ¡Y veneno! ¡Me la están poniendo! ¡Chicos! Eh... ¡El pasillo de la muerte, pendejo! ¡What the fuck! ¡Qué es eso! Que preparan pociones y las tiran estos, cabrón Ahí está No se me pongan enfrente, por favor Ponte la espada normal ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! Dejo pegar, yo aguanto No soy de tanque ¡Vergas, wey! ¡Aguantas mucho! Si ven que les embocan una espada Somos fuertes de los normales Que fueron sus propios compañeros, ¿saben? Los dos Las dos pociones de veneno Al cuello de la mamá Muy bien Esperen que tengo dos pociones de veneno encima, chicos Creo que ya... Creo que ya completé la visión Pero me voy a quedar un ratito arriba Porque tengo... Es verdad Tengo veneno 8 segundos, macho Ah, cierto Esperen Yo quiero una poción de... ¿Me cago en ustedes? Eh, padecí negro, padecí negro Gracias, Ericol Se te quiere ¿De qué son los pasiones? De regeneración No, en la misión del clan zombie Uy, esto me sirve Solo veo la ubicación del... Vale, estoy Eh... Déjame ver... ¿Al fondo, no, Johnny? Al fondo, al fondo Johnny, salvo, yo no me encuentro ¿Dónde estás? Ay, que hay uno con... Daga y diamante, eh ¿Cómo? Acá hay uno con daga y diamante Que también lanzan pociones Sí Este me está tirando pociones de debilidad todo el rato, macho ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que se complete la misión? ¿No se ve lo que está? Matar de estos Míratela ¡Ay, ay! Macho ¿Cómo se puede curar tanto? Voy, 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 voy Pongo el pechito por ustedes ¡Espadachín negro! Se cura mucho el cabrón ¡Me revientan, me revientan! ¡Ojo! Hostia ¿Ericol? A volver No me sirve el libro, amor ¿El libro? No, no me sirve ¿Y qué? No sé, la arquitectura sin hacer nada Hostia ¿Bien? ¿El mío? Los Bucericón No te completen ¿No? ¿Qué tengo que hacer? WTF A ver ¿Seguro la borraste y pusiste la nueva? Busca el Clan Zombie Pero no me jaclaré mía Tienes que seleccionar la recompensa Seleccionar la recompensa, John Solamente me da 30 Vale, aquí está la corrupción ¿Qué pasa? ¡Ay, que me dio un corazón verde! Verde Ay, ¿verdad? Yo no reclamaba lo del corazón verde Le hallaron mi libro de misiones Ah, aquí está bueno ¿Qué se...? Johnny, 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 Johnny Ven, 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 ven ¿Qué pena? Que estoy diciendo de las misiones Ah, vale, que entramos por un lugar que no era Poción de regeneración Lo uníamos Vale Bueno, va a tener que meter todo en la otra hotbar Porque ya no tengo espacio ¿Y yo...? Con la B, creo Si la B o la otra hotbar No, no me guste En la otra hotbar me pongo todas las fotos No, no, no Mi server no tiene Hardcore Questing Mode enabled No, no, no ¿Qué sale? Como comando ¡Ahhh! Dale, HQM enable Sí, eso Vale, ya estoy bajando con la mod ¿Dónde está la mod? ¿Ya? Elige cosas de las paredes que tú quieras ¿Sí? ¿Funcionó, Leo? Ah, pero esto es para hacer... No, dice Questing Mode is already activated ¿Cómo me llevas? Y me dice también Hardcore Mode has been activated No piques, la mod, no piques No estoy picando No puedo abrir el libro, en serio ¿Ves qué estoy haciendo? Eh, John Apura y saca lo que pueda Pero si eso es lo que tienes que hacer ¿Y por dónde? ¿Y aquí por dónde seguimos, Eric? ¿Todos podemos? Eric, ¿de aquí a dónde? Creo que John tiene una sala con palancas o algo así Sí, tenía una Pero entramos por el lado que no era Creo Vuelvan a entrar O sea, vuelvan a buscar la entrada, ¿no? La verdad es que no sé qué le pasa Que no le dan las... No le dan libro a las misiones Y todos pudimos la misma config Que vaya al centro y que le dé el libro, ¿no? ¿Cómo? Que vaya al centro y que le dé el libro No, es que tiene ya cualquier... Ya hay varios libros ahí No le sirve ninguno No le sirve No le sirve el libro Con misión no opcionales ¿Eh, Shony? En la misión principiante Y a un lado salen como unos escudos ¿Por qué picas? No piques Ah, sí ¿Eh? ¿Eh? Eres tonto No puedo picar, no puedo picarlo No, pero no O sea, no la rompí para salir La rompí para hacerle una prank a Sean Oye, John Me mataron F los corazones, ¿eh? ¿Está donde te pe? Camas ¿Eh? No, no Creo que es por aquí, ¿no? Ah, F los corazones Es que no te me pongan en medio O me den Yo no lo hago a propósito Encontré la sala del trono Ah, ponte una espada más Ponte una espada más normalita, porfa Mientras está bueno Ah, pero si te están violando entre cuatro tipos No me voy a poner a pegar con la espada Con la espada, ¿qué? ¿No ves? Shony, ya salí Sí, la mano O sea, estoy aquí abajo Aquí hay palanca ¿Me escuchas? ¿Me sigues? ¿Por lo menos haces algo de lo que te digo? Voy, voy, no Pero voy Porque el HMQ tiene otra carpeta Entre llamada HMQ ¿Te hago este perigo? Ahí estás bien Voy contigo, Shony, a ver No, yo estoy llegando ya Yo llegué a pie A ver, dijiste palanquitas, ¿no? ¿Dónde? Que es solo una carpeta Borrala de HMQ A ver, Shony Que es solo la que va dentro de... Que estas palancas Abrían esta... No, no, no No, no, no la abren No, no es esta puerta Es esta Es esta, espera El jefe, Shony ¡Ah, la tortuga! ¡Ah! ¡El jefe! ¡El jefe! ¡Oh! ¡What the fuck! Denle cuando salga Denle cuando salga Cuando salga, ok Ahora, ahora, ahora Guarda que no crasheé, chicos Que esto cuando la matabas Creo que crasheaba Menudo placaje No, no, no Crashea cuando... Me he crasheado a mí Que tengo una PC de cartón Bueno, la PC de cartón Que le está pegando el zombie Ah, es cierto Que esto se recuperaba la vida ¿Otra pantalla falsa? ¿En serio? Dale, Shony Dale, dale, dale Deja que salga el caparazón Deja de espadarle, deja de espadarle Dale ¡Ahora! ¡Ah! ¿Cómo llamaba esto? ¡Pava! ¡Ojo! 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 Vale ¡No, no! ¡Vale, ahora! No, no funciona ¿De verdad, Shony? ¡Soperando! ¡Ah, está! ¡Soltan! ¡Ay! ¿Qué soltaba esto? ¡El robo que soltó! ¡Claro! ¡Hijos de perros, de garrafiñeros! ¡Ya todo! Yo no agarré nada, ¿eh? ¡Escamas de tortuga! Yo tampoco agarré nada ¡La agarró todo Eric! ¡Qué rata! ¡Está bien, está bien, está bien! Soltó un corazoncito amarillo Y escamas de tortuga El corazón, déjatelo Las escamas, ¿me las dejas? ¿Pasenme el black petor? Son cuatro ¿Me las dejas igual? Eh... ¿Por aquí, no? ¿Me las dejas igual, Eric? ¿Las escamas? Ahora las dejo, ahora las dejo Te guardo la inventaria ¡What! ¡Oh! ¡Ahí pusieron en la pared de visión nocturna! ¿Esto continúa? Eh... Tendría que haber una salida Al terreno Creo que entraron por donde no era, ¿eh? Eh, yo... ¡Oh! 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 ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Aquí? ¿Por dónde estaban? Yo terminé que no fui a... ¡Ah, dónde los esqueletos! ¡Eh, pero espérenme, espérenme! ¡Que si no, no completo ya la misión! ¡Un liche! ¡Espérenme! ¡Que si no, no completo la misión! ¡Espérenme! ¿Que ya la completaste, hijo? ¡Que me envenenan! ¡Tenemos que matar los liches juntos! Pues, pues, dale ¡Dale, se ya me dejó entrar! ¡Aguanta un putero, eh! ¿Por qué tengo otras vidas? ¡Ojo! ¡Sean! ¡Sean, que me está violando! ¡La, maos! ¡La, maos! ¡Corre! ¡Corre por un lado! ¡Sean, dale un último golpe, aunque sea! ¡Pero que yo lo estoy! ¿Dónde estás? ¡Se me cayó! ¡Estoy instalando el Minecraft otra vez! ¿Dale, está donde está el gordo de nuestra vez? ¡Espérenme, que por lo menos centro, para que me den la misión! ¡Vamos, pero córrese atrás! ¡Puto Windows expirará pronto! ¡Leo le dio el último! ¡Yo no le di nada, eh! ¡Que vino y le dio el último golpe! ¡Ah, vale! ¿Dejó algo? ¡Ah! ¡Eso es lo que hay que pasar! ¡Pero espérenme! ¡Son desgraciados! ¡Pero fue Leo! ¡A mí no me mire! ¿Qué pasó? ¡No entres, espérame! ¡No entres, espérame! ¡No entres, espérame! ¡No entres, espérame! ¡Sí, señora! Todavía falta el liche menor, espera el licher mayor, loco. ¡Que está acá! ¡Que me está violando! ¡Me lo vete de ahí, la maos! ¡Que me está pegando! ¡Que me está pegando! ¡Espérame a que llegue! ¡Espérame a que llegue! ¡No entres! ¡Que me está pegando! ¡Se lo bloquee! ¡No! ¡Que me está pegando algo! ¡Me está pegando algo! ¡Me está pegando algo! ¡Que me está pegando algo! ¡Que leche! ¡Hay un desqueleto acá a través de la pared! ¡¿En serio?! ¡No! ¡Que me está envenenado, la maos! ¡Sí! ¡Me está pegando algo! ¡Y te pone en medio, Leo! ¡What! ¡Me pega algo! ¡Me está envenenado! ¡No! ¡No! ¡Me sigue pegando! ¡Me tiene veneno! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Que me sigue pegando! ¡Lol! ¡Que lo que me pega me pone veneno! ¡Está aquí! ¡Corre! 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 ¡Me está cargando todo a mí! ¡Que me... ¡Que leche! ¡Vale! ¡Ya podemos pelearle! ¡¿Por dónde entraron?! ¡¿Me siguen?! ¡Ojo! ¡Ay no! ¡Volvamos! 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 ¡Eh! ¿De dónde ca... ¡Ah! ¡Vale! ¡Hay un agujero en el techo! ¡Eh! ¡Chetado! Dios que ya veo al John matando a Jesús ¡Vol! ¡Listo! ¡Sí! ¡Next! ¡Que me siguen cayendo estas cosas! ¡Cúchense que ya han roto los bloques! ¡Pues de...! ¡Ahora sí! ¿Está así? ¿Entraron a la tortuga rompiendo bloques? ¡No! ¡Esplotó un creeper y se cayó John! ¡Esplotó un creeper! ¡Abrimos la puerta! ¡Esplotó un creeper y bajamos por ahí! Bueno, nos queda más opción que esta entonces ¡Muchachos! ¡No, peren! ¡Vamos a ver si se puede entrar por el otro lado! ¡Peren! Bueno, es verdad ¡Vamos a hacer la unión como debe de ser! Vale Tiene que haber alguna entrada por algún lado A ver Eh, falta el Jesús, ¿no? ¡Por favor! ¡Aléjense de mí! Porque cuando sirve peces no controlo mis espadazos A ver ¡Eh! ¡Ah! Acá tendría que haber una palanca Espérale, déjame matarlo yo Yo lo mato ¿Alguien tiene una palanca en el inventario? No 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 era por aquí, muchachos ¿Cómo lo ves, Sean? ¡No, no te me pongas el mes! ¡No! ¡Bloque de diamante! ¡Ja, ja, ja! ¿No puede ser una espada normal? Pero es que dije ¡No! ¡No lo mato yo! ¡No bajen! ¡Pregunta! 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 ¿Qué mataron? ¡A mí! ¡Pregunta! ¿Por qué tengo dos vidas? ¿Dos vidas? Sí No sé ¿Y si lo maté yo y el loot era mío? ¿Por qué todos bajaron y me robaron todo? ¡Abro! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ahora te doy lo que quieres! ¡Dop! 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 ¡¿Qué?! ¡Eh! Bueno ¡No tengo un cronema! ¡Ah! ¿Qué es todo el episma? Interesante ¡Que no lo uses la mano! ¡Me cago en la boca! ¡¿Qué cosas?! ¡Si son epismas! ¿Qué? ¿Qué? ¡El hueso! ¡No lo uses! ¿Qué hueso? ¡Ah! ¿Lo que tengo en la mano? ¡Pregunta! ¡Leo! ¡Para la otra que diga! ¡No bajen! ¡Lo mato yo! ¡No bajes! ¿Quiere... ¿Alguien quiere el hueso? ¡Este es mío! ¡Yo maté al nicho! ¡Cada quien tiene que matar uno! ¡Alguien quiere un bloque de diamante! Y se lo tira a Leo ¡A mí! Bueno, te lo dejo ahí ¡Es que lo mato yo! Se supone que me tengo que caer yo con el loot porque hay un liche para todos y van y me roban todo ¡Wow! No, es que el ítem del liche se puede compartir Leo ¡No! ¡Pero es que hay varios liches! ¡No solo hay uno! ¡Hay uno para cada! ¡No, no, no! ¡Son dos liches! ¡Tú caíste por acá! ¡Ah! 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 Vale, suelta el di ¡No! ¡Ni! 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 ¿Como llegaste? ¡Ah! ¡Vale! ¡Abre tu! ¡Estoy reparando lo del... ¡Ah! ¡Ya entiendo porqué salían tantos! ¡Pega muchísimo con las pociones! ¡Uy! ¡¿Y esta espada?! ¡¿Y esa espagota?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero! Comparable sólo con su... Con su negrura... ¡Uff! 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 Hay hueso de lich en el suelo, no sé yo Es el de Sean, déjaselo ahí ¿Qué efecto tengo? Ah, tengo fuerza Vale, chicos, por aquí ¿Por dónde? Está aquí, donde están los bloques de esmeralda gigantes Que no se pueden agarrar Vale, y aquí está el otro lich ¡Ey, ey, ey! ¡Ven a! ¡Oh, la virga! ¡Eh, eh, eh! ¡Pega, eh! ¡Pega! ¡Pega! Y no poco, pega, pega Pega, 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 eh, pega Y si esperamos, si esperamos todos en cima y... A ver, esperen a que me cure un poquito Sean está abajo, ¿vale? Creo que eso es Sean, ¿no? Sí, vale Tengo dos minutos de fuerza, pero... ¿Qué está haciendo Sean? ¿Sean? Ah, Leo, mira... Pero si ya puede ver el libro de misiones Ven, ahí está Ahí está Denle, 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 denle Ahí Bueno Entremos, entremos Ah, que le está pegando una araña Aprovechen, aprovechen Toma, coño Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Por arriba, por arriba No tengo espada Con hacha ¿Qué? Listo Ya casi, ya casi Me envenenó a mí Ya casi Listo Ah, no ¿Te soltó hueso, Ericol? Eh, diamantes Diamantes Pa' mí Me los robo Cabrón Aquí hay más cosas Oro, carbón Robadasos Cabrón Conseguido, soy Ahí está ese diamante aquí Listo Eh, ¿quién está muriendo? ¿Johnny? ¿Son? John, le está pegando lente invisible, loco Ah, vale No, ¿dónde está? Le pegaron, le pegaron Aquí le pegó Aquí le pegó uno No, que le siguen dando, le siguen dando Le siguen dando Vámonos, vámonos, vámonos Sí, murió, murió ¿Murió? ¿Que no vean el liche? No No, no veíamos Vale, cada quien lo mate Este, yo voy a conseguir loot a este bicho Le toca a alguien más Este hueso, ¿cierto? Sí, le toca a alguien más Eh, que alguien lo mate ¿Dónde está? ¿Lo ves tú, John? Sí, está ahí tirado Se ve Como cuando matas a los NPCs del custom Aparece Se aparece No, yo no lo puedo matar No me aparece ¿Lo ve? No Lo mato yo varias veces y les doy el hueso, ¿vale? Dale, duro, yo no Oigan, ustedes de control va a matar al lucha Sálgase, 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 no los quiero matar Sálgase, sálgase No, no tengo ni la misión Es que literalmente está Vale Vale, lo quedo yo No tengo ni la misión No, pues queda el gran esqueleto a la vida Ah, es que eso lo puedes hacer O el zombi o el esqueleto Vale Bueno, no tengo ninguno de los dos Tienes que matar solo uno más, Johnny O sea, búsqueda del gran esqueleto o zombi no está con ninguna de las dos búsquedas ¿En qué parte estás viendo? Es que solo te falta una Misión es de principiante, ¿no? No, porque es la mía, la tuya y la del eco Es que Leo ya tiene Falta con Sericol y yo Vale Vale, este... Vénganse Al lado derecho donde dice búsqueda del gran esqueleto Que va a mostrar el esqueleto y el hueso Dámelo a mí que Erico le está resolviendo algo Vale, dejó ¿No tienes completada ninguna? No tengo completada ninguna Te estoy diciendo, amor Esto Esto Me dice que tengo que ir a las coordenadas Menos doscientos Creo que me está dando Cuatro Creo que me está dando fuerte La del zombi No, la del esqueleto Ah, pero... La del zombi Menos mil... Menos mil ciento y seis Treinta y tres Menos mil doscientos y treinta y siete Pero tampoco la tengo Ustedes ven acá arriba, Leo Porque tú te pegaste, ¿verdad? Ah Ah Es eso Ah Ah ¿Viste de aquí, viste de aquí? ¿Dónde? ¿Viste de aquí? Porque te pegaste, entonces no te contó No, no, pero ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale Hay que ir a la entrada Sí está, muchacho Te abro, Johnny Espera, estoy peleando con él Lo máximo, creo ¿Cómo fue esto, no creo? Abo para allá, háble Por aquí ya te tiene que contar, mira el libro Vale, vámonos Las botellas o las flechas Las botellas, ¿no? ¿Me puedo hacer té por ustedes? ¿Lo requieras? A mí a patita Yo me voy a poner aquí mi botella Vale, me hice té por ustedes No, yo Fuera mis Eh, Eric, toma Fuera mis Fuera mis Fuera mis experiencias ¿Sabes? Bueno, yo macho el liche cuatro veces Voy a repartir el luz Ya si tienes dos, ya Pasa tú ya Oye, pero a ti te contó la misión del liche Ah, eh, sí La, la Matar a los hermanos liche Liche mayor y menor Sí, porque él Él los mató Hay que ver si nos contó a nosotros Sí Liche menor y liche mayor Me necesita pepitas de oro Y una pildad azul Ah, no Esa es una misión opcional, Leo Link estar Eh, vidas Dos, cuatro, cinco, seis vidas Tengo seis vidas Esperen, 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 esperen ¿Cómo? Ostras, que ya está visitado de las vidas Fíjate, eso de las vidas ¿Sí funciona? No sé No quiero comprobarlo, la verdad ¡Mátenlo! Eh, no me ha contado la deliche Yo creo que lo de las vidas se activó cuando Leo me dijo que cambiara algo O sea, cuando me dijiste a... Lo del HMQ en ahí, ver, sí Derrotando al clan zombie ¿Cómo hago lo de derrotando al clan zombie? Ah, Leo, toma Tu momento de vida Matando... Matando zombies Acá se van a generar, Leo, eh Que es una cárcel Aquí, Leo ¿Sí? ¿Cómo no? Aquí se van a ir generando, mira En el inventario Hay un inventario Para eso Yo no sé si generan más, eh ¿Dónde está la salida de esto? Aquí Oye, tengo tres huesos de estos de liche ¿Alguien le paga? ¡Safe! No, a mí no Oigan, se dejaron un cofre, me lo llevo Duermo Entonces me quedan prácticamente Me quedan siete vidas Y no son mis armados Oye, pero ¿cómo tienes tantas vidas, loco? Esperen que yo reclamo las misiones Y vemos qué pasó Me muero tantas veces como ustedes Es verdad Yo no he muerto siete No, pero le ha muerto cinco Y tiene menos No, yo No, por eso O sea, le van restando vidas, ¿no? Sí Tengo siete porque literalmente yo morí en el primer capítulo Y de ahí ya no volvió a morir Leo, tu libro de... ¿Cuántos días tienes? Dos Su casa era por aquí, ¿no? Sí Sí Ha sumado cinco veces ¿Qué? Pero yo he muerto más veces Y no tengo tres Porque todavía indica Tengo que deshabilitarlo ¿Cómo? ¿Cómo se deshabilita? Esa es la cosa ¿Y por qué lo quieren deshabilitar? Que esto no es la gracia De que si moremos ya moremos Sí, pero... Bueno, tendrían que... O sea, tiene que tener pendiente eso Eso significa que Erico Va a desaparecer de la serie La próxima vez que John le dé un espadazo, ¿no? Creo que... Corren siete... Creo que voy a deshabilitar el pvp, ¿eh? No Ponle emoción al asunto ¿Puedo deshabilitar el pvp por equipos? No puedo Viva la misión Eh... Hay spams por... Los spams no sirven, ¿eh? Toca que sean... Ah, bueno La resusura que se ha muerto veinte veces Oye... ¿Una muerto siete? Oye, ¿y esta sala aquí la visitaron? ¿Ustedes mataron al alquimista? Sí Sí Oye, nadie dijo que no nos podemos llevar las cosas No De la dungeon Cabrones ¿Qué? Jesús, ¿tú estás en tu casa? No ¿No sacamos esto? ¿O qué? ¿Llegame tú en tu casa? Por ahí hacerme este pelo a mí ¿Ya está? Llevo, miñola Llevo, la pólvora Leo, Leo Llevo, la pólvora La pólvora, la pólvora Zucuri Si estás en un lado... Algún lado Créeme Conseguimos cosas Lo hice por ti, cabrón Pero no nos podemos llevar mucho, eh Vale A ver, voy a completar las misiones, Serigol Atento Eh, visitar a Clash Zombie Experiencia y un corazón verde Ojo Que música... Es un aumento de vida, eh Musiquita... ¿Qué dice? No ha causado más que muertes y suicidios Las almas de estas personas no aparecen ir a ningún lado Se tiene la creencia de que todos los jugadores que mueren son transformados en zombies... En zombies minutos Inmediatos Bueno Después de morir, ya que cada vez... Bueno, vamos a seguir la misión Ya son más fuertes los gruñidos de los lantos Clan zombie Vale La cosa es... Siguiente Encontrar otras zonas con zombies Eh... Selecta... Liche y boqueto La de liche no la tengo Yo tengo los huesos de liche Vale Eh... Hay un problema, no... Necesitas matar a otro liche de los que sumonean, eh Ah, mira Ah, vale Creo que tengo que elegir esto No Esto Rewards Ah, vale Necesito... El hueso para esto A ver Bueno, ¿alguien está por la casa para hacer un tateo o...? No, estoy en la casa A ver, Leo Como... Como tal no me deja... El que para allá, tal vez Ah, no El liche invocador es un... Un hueso negro ¿Pero...? ¿Alguien sabe si ya está el LOL abierto? Que la cosa, Lamaos, es que hay que matar a otro liche No, no va a estar abierto porque está en mantenimiento Pues tú me... Yo me llevo aquí Está en mantenimiento desde la una de la tarde Lamaos, yo me llevo aquí ¿Y tú crees que es que Rayed es muy bueno haciendo sus mantenimientos? Ah, bueno Lamaos, yo me llevo aquí el bicho Ah, vale Está bien ¿Tenés? ¿Tenés? ¿Tenés para hacerlo o no? ¿Tú aquí? Nos volvamos a casa, Leo Así que nada, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un beso, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Lamaos, muéstrame tu casate de que te salgas Te estoy siguiendo ¡Dala!